Bueno, muy bien, estamos en Pampa Vázquez, bueno, con Pedro y Camila, que bueno, nos van a contar un poco cuándo arrancaron las actividades, cómo hicieron en la cuarentena para hacer o no las actividades deportivas, que sabemos que siempre las actividades deportivas son más complejas de hacer de modo virtual. Exactamente, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Bueno, nosotros retomamos las clases este miércoles con las categorías más chiquitas, que son desde 6 años a 12, porque las categorías más grandes ya venían jugando en el ferrocarril, que era al aire libre. Con los más chiquitos no podíamos hacer eso porque es un aro alto y como ven acá, ellos entrenan con aro bajo. Entonces, con un aro alto no iban a llegar y se iban a frustrar, entonces tampoco podíamos ir al ferrocarril. En cuanto a lo virtual, es complicado porque al ser tan chiquitos no tienen en vista el objetivo de mejorar. Ellos quieren divertirse, tirar al aro. En cambio, si lo haces virtual, no podés lograr eso. Exactamente. Bueno, es más bien, en el caso de los más chicos, seguramente más bien participativo, recreativo, ¿verdad? Sí, sí, lo que se busca en las categorías más chiquitas es que sea recreativo, que entrenen, que tiren al aro, como dijo el profe, y nada más, no buscamos la competencia. Exactamente, en esta edad. Cami, por ejemplo, ¿vos de qué grupo de chicos te haces cargo o de qué edad es? Bien, con Pedro estamos en lo que es categoría cebollita, que son 6 y 7 años. Tenemos pre-mini, que es 8 y 9, mini, que es 10 y 11, y ya después también con otros profes. También tenemos lo que es femenino, que arrancan también a los 6 años, con las mismas categorías, y tenemos hasta 18. Bueno, impresionante, porque es un deporte que generalmente uno dice, no, todos van al fútbol, al fútbol, y no, en salto tiene mucho éxito el básquet. Sí, exactamente, es un deporte que se ha jugado mucho acá en salto, y después desapareció de los clubes, entonces estuvimos como 10 años sin básquet en salto, entonces hay muchas ganas de que los chicos, los hijos de muchos de los que jugaban antes, puedan jugar al deporte que jugaba el padre. Entonces, muchos de los jugadores que tenemos son hijos de jugadores que han venido y que ha tenido salto. Bueno, otra cosa importante, digo, tener este club, ¿no?, porque se ha luchado mucho por el club, la cancha, sabemos que esto es lo que ustedes deseaban, ¿está en condiciones como ustedes querían desde que estaban en el gimnasio y los con la técnica? Sí, la verdad que está mucho mejor de lo que se pensó, siempre falta mejorar, siempre se puede mejorar un montón de cosas, pero está mucho más lindo de lo que se pensó de primera vez, y lo estamos estrenando. Esta es la primera semana que podemos jugar acá, empezamos el miércoles que retomamos la actividad, y bueno, estos están viniendo por segunda vez al club, y es la segunda clase del club. Bueno, la verdad que los felicitamos. Otra cosa importante, por ejemplo, ¿esto va a continuar durante todo el verano? Sí, estamos planificando hacer un estilo de colonia, pero no una colonia en sí, porque no tenemos pileta, no tenemos instalaciones, sino que sería después de las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, cuando ya calma un poquito el calor. Otra cosa es importante, cuando ustedes retomaron las clases y vieron a los chicos, ¿qué encontraron allí en ellos? ¿Encontraron que estaban cansados? Porque digo, pasamos muchos meses, todavía estamos en cuarentena, en pandemia, y bueno, recién ahora se empezaron a flexibilizar algunas actividades. ¿Cómo encontraron a los chicos? Bueno, yo por mi parte los vi como muy ansiosos, con muchas ganas de moverse, ya llegaron, dejaron las cosas y querían agarrar la pelota, y bueno, sí, se nota que estuvieron quietos, y que necesitaban encontrarse con el amiguito, así sea con el protocolo, todo lo que vamos pidiendo, pero necesitaban eso. Sí, es cierto, esto es lo mismo que cuentan los profes de todos los deportes, por lo menos es el factor en común que tienen los profes. Bueno, cuéntenme, ¿todavía hay cupo para que los chicos se sigan incorporando? Sí, sí, todavía tenemos cupo en todas las categorías, en caso de llenarse la categoría anterior, que es pre-mini, que es la categoría en donde tenemos más chicos, que nosotros tenemos hasta 15 chicos por turno. Si algún día tenemos más de 15 chicos, lo que hacemos es desdoblar y armar dos clases de pre-mini, porque todavía tenemos horarios disponibles. Entonces, todavía tenemos lugar disponible para todas las categorías, desde los 6 años hasta las chicas que son de 18. Bueno, impresionante, la verdad, nos alegramos mucho de que vuelvan a la actividad, sabemos que les hace bien a ustedes, a los chicos, a los padres, así que, bueno, felicitaciones y esperamos que tengan muy buen verano, muy buen 2021. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y esperamos a todos los nenes y nenas que se quieran sumar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Hasta luego.